¡Sigo bailando! ¡La vida llena de misas! ¡Tú me robé! ¡No lo que sigo, padre! ¡La tecnología bonita de la gente de las producciones viejitas, de las bonitas que venimos por ahí! ¡De las grandes producciones de planes! ¡Sambulando a toda la gente que viene en Colegales! ¡Sambulando a la gente de Santiago! ¡Sambulando a la gente de Santiago! ¡Sambulando a toda la gente que viene a los alrededores! ¡Ay, que pasanla bonita, compadre! ¡Ay, que dejar las penas, dejar el coraje! ¡Y pasanla bonita porque las fiestas son para divertirse! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, compadre! ¡Le mandamos un saludo a Tarepa Papas y a Taka Papacocón! ¡Pura gente del rancho, compadre! ¡Hasta Oregon! ¡Para todos los hombres, compadre! ¡Gracias, saludos! ¡Y nos vemos en los momentos de su sueño! ¡Los padres perones! ¡Gracias! ¡Cacias, saludos! ¡Menixa, saludos! ¡Ah, Dios mío! ¡When yo te voy a seguir, me sacolmeza a Tarepa Papas y a Tarepa Papas. ¡Gracias, saludos! ¡icheros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!